¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenido a un nuevo programa de Hablemos de Copropiedad, en el que hoy vamos a tener variados temas, que tal como dice la promoción, nos compete a la administración, a las comunidades, en el día a día, en los detalles más relevantes que estamos viendo cada día. Tenemos como primer invitado a José Manuel Figueroa, él es abogado experto en copropiedad inmobiliaria, yo creo que todos los administradores los conocemos ya, pero es asesor de comunidades, autor del libro La Copropiedad Inmobiliaria, y además integrante de la agrupación Copropiedad en Acción. Hola José Manuel, buenos días, gusto saludarte. Hola Níbal, gracias, gusto saludarte también, y agradecido la invitación, encantado de poder responder a algunas consultas que tengas tú o los auditores en este programa, que creo que es un aporte al tema. Sí, a propósito de eso, quiero invitar a los auditores, si tienen alguna consulta que hacer a nuestro invitado, especialmente en este momento a José Manuel Figueroa, lo pueden hacer a través del WhatsApp, más 5699-824-0438. Háganos la consulta y nosotros se la aprovechamos aquí, la que está José Manuel, para preguntar lo que estime inconveniente. José Manuel, lo primero que quiero preguntar, es que lo estábamos conversando anteriormente, es sobre tu libro que se llama Copropiedad Inmobiliaria. Tengo entendido que fue el primer libro que salió después de la ley de copropiedad, ¿verdad? Sí, la verdad que yo ese libro estuve trabajando en forma paralela mientras se me tramitaba la ley, porque me tocó tener cierta participación, especialmente en la Comisión de Vivienda del Senado, entonces tenía información de primera fuente, y estuve trabajando en el libro, como te digo, en forma paralela, y una vez que salió el reglamento de la ley, que fue seis meses después de diciembre del 97, yo ya tenía listo el libro. Ahora, este libro en cierta medida es la continuación de uno anterior que yo tenía, que se llamaba Administración de las Comunidades de Copropietario, que se refería más bien al aspecto de administración, pero regido por la ley anterior, por la ley de venta por piso. Así que fue el primer libro que salió sobre el tema, y la idea en el futuro es actualizarlo conforme a la nueva ley que esperamos deberá salir este año. A propósito de la nueva ley, tú también perteneces a esta agrupación que se formó el año pasado y que ha tenido bastante injerencia en la redacción de la ley, que se llama Copropiedad en Acción. ¿Nos puedes comentar brevemente de qué se trata esta organización? Bueno, yo primero que todo me sentí muy honrado que me invitaran a mí, porque la verdad que este grupo de Copropiedad en Acción más bien involucra a gremios, ¿no es cierto? A gremios de administradores, a gremios de las plataformas, diferentes plataformas de administración que hay, y somos dos los estudios jurídicos que estamos acá incorporados en esto. Creo que es bueno porque, por ahí dicen, la unión hace la fuerza. Los errores que se cometieron quizás anteriormente, que cada una de estas agrupaciones o profesionales actúan individualmente con la idea de aportar su experiencia y su conocimiento en una buena ley. Pero es que es distinto cuando todas estas agrupaciones y profesionales que están más metidos en el tema, sean una sola agrupación a su vez, y tengan una sola voz cantante en el tema de la modificación de la ley, y creo que a través de esta acción se logró mejorar la ley, aunque nos quedaron temas pendientes. Daniel, tú sabes que nosotros éramos más ambiciosos, queríamos abarcar más temas legales y mejorar una serie de temas que vimos durante el desarrollo de la ley, pero tenemos todavía tarea pendiente y creo que lo vamos a lograr. Puede ser una instancia posterior, pero siempre está la gana de hacerlo. Sí, eso, de todas maneras. Bueno, entrando en materia, José Manuel, hay una consulta recurrente y que se ha hecho cada vez, digamos, más fuerte debido a que esto ya es ley y de alguna manera se ha legalizado esta situación. ¿Puede alguien que cuenta con una unión civil actualmente, con el propietario, integrar el comité de administración? Es decir, en una unión civil el propietario no está, digamos, disponible para hacer, digamos, integrar el comité de administración, pero la persona, digamos, que tiene esta unión civil, ¿podría acceder a este cargo? Mira, buena pregunta, me la han hecho anteriormente. Hay que tener presente cuáles son los requisitos actuales de la ley. En el artículo 21 de la ley de copropiedad se establece requisitos bastante precisos que tienen que ser propietarios de una unidad o cónyuge. Es decir, cónyuge se refiere al régimen matrimonial en cualquiera de sus tipos, ya sea sociedad conyugal, separación de bienes o participación de gananciales. Por lo tanto, no está incluido dentro de este concepto lo que es la unión civil. Ahora, el proyecto de ley que está en el Congreso sí permite que cualquiera de los dos integrantes de la unión civil pueda integrar el comité. O sea, se extiende también a la unión civil, pero eso todavía no es ley. Actualmente, bajo la legislación actual, ¿podría, a mi entender, alguien que está formado por esta unión civil, integrar el comité en la medida de que se haya pactado al momento de la unión civil un pacto de comunidad de bienes? Me explico. Cuando dos personas contraen esta unión civil pueden pactar una comunidad de bienes, es decir, que todos los bienes sean de las dos personas, como es un poco la sociedad conyugal. Ah, perfecto. Si no lo hacen, se entiende que hay separación de bienes. Por lo tanto, si no pactan este pacto, valga la redundancia de comunidad de bienes, no podrían integrar el comité. Pero si hay un pacto de comunidad de bienes, yo entiendo que sí podrían hacerlo, porque en ese momento ellos pasan a ser comuneros o copropietarios del bien. O sea, en ese caso, basta con que... Es lo mismo que en el régimen normal de matrimonio, digamos. O sea, si hay dos personas que son dueñas porque contrayeron sociedad conyugal, cualquiera de ellos puede participar en el comité. Aquí sería lo mismo, pero en la medida que se pacte la comunidad de bienes. Ahora, eso hay que analizarlo caso a caso, ¿no es cierto? Habría que verlo. ¿En qué régimen de bienes se contrajeron a la unión civil? Ya, pero eso está muy bueno, digamos, lo que tú nos acabas de aclarar, porque en este momento nosotros los administradores, que no tenemos mucho conocimiento o no tenemos conocimiento de la ley, lo que seguíamos diciendo es lo mismo de siempre. Es decir, dentro de los requisitos está el propietario o su cónyuge, o la propietaria o su cónyuge, y siempre hemos dicho la misma expresión, con libreta. Es decir, todo quien no tenga una libreta, es decir, no tenga un certificado de matrimonio, no podría integrarlo. Pero está muy interesante lo que tú dices, porque tal vez si alguna de estas, uniones civiles ha hecho lo que tú acabas de señalar para proteger a la otra persona, no sé, en caso de fallecimiento, entonces sí, si son socios, sí podría integrar el comité de administración. Entendemos que lo que tú estás diciendo es que cada caso hay que revisarlo. Pero si alguien demuestra que tienen esta especie de sociedad, entonces sí. Pacto de comunidad. Pacto de comunidad de bienes. Pacto de comunidad. Correcto. De bienes. Comunidad de bienes. Ok. Bueno, entonces esa parte nos queda absolutamente claro y está muy bien entendido, creo, por todos los administradores ahora con lo que tú estás diciendo. Porque lo que hacíamos nosotros era negarnos absolutamente porque la ley estaba diciendo otra cosa. Pero para aclararlo a nivel de esto, no es porque se le dé el carácter de cónyuge, porque no son cónyuges, tienen unión civil, sino que es por el régimen patrimonial. O sea, es lo mismo que yo y tú, ¿no es cierto?, tuviéramos un bien a nuestro nombre. A media. A media. Bueno, cualquiera de los dos puede integrar el comité. Esto es lo mismo. El bien se entiende que está a nombre de los dos porque hay una comunidad. Por lo tanto, cualquiera de los dos puede integrar el comité. Sí, perfecto. Eso a mí me quedó clarísimo y creo que a todos porque fuiste muy didáctico en tu respuesta, digamos, a la primera. Por lo tanto, no hay contrapreguntas al respecto. Ahora, ¿qué pasa cuando un comité se ha excedido en los tres años de su mandato y nos llama a Asamblea para renovación o confirmación de este? ¿En qué contexto en el que estamos viviendo de hace un año? Es decir, pensemos de que el año pasado ese comité cumplió los tres años y debido a la pandemia no puede hacer asamblea. ¿Qué pasa con ese comité? ¿Está de manera ilegal? ¿Cómo puede operar o qué puede hacer la comunidad para solucionar ese problema? Yo creo que es muy interesante tu pregunta y muy atingente, además, porque entendamos que en este momento estamos en un periodo totalmente excepcional de funcionamiento de las instituciones tenemos que pensar que asambleas de copropietarios que puede ser para otros programas, ¿no es cierto? Pero las asambleas de copropietarios por el tema del aforo están prohibidas porque en este momento algunas comunas de Santiago están en fase 2 hay que fase 2 permite un aforo de 5 personas, ¿no es cierto? Fase 1 a foro 0 Entonces, en definitiva, reunirse y además del riesgo, ¿no es cierto? Porque en definitiva los famosos personas que no tienen síntomas igual pueden contagiar Entonces, asambleas presenciales por fuerza mayor o casos fortuitos no se pueden realizar Las asambleas por Zoom lamentablemente especialmente los criterios de los bancos me ha pasado a mí ya con dos bancos importantes que no sé si tiene sentido dar el nombre pero ellos la están objetando y no la están aceptando como asamblea válida Entonces, no dejan registrar los poderes de los nuevos integrantes Entonces, en definitiva nos quedamos con el comité El comité pasa a ser un órgano importantísimo porque en definitiva es el que va a tener que resolver todos los temas que se van planteando día a día sin poder llamar a una asamblea por las razones que he explicado Entonces, hay una ley que se dictó el año pasado que al principio pasó muy desapercibida pero yo tomé nota en esto es la ley los auditores pueden tomar nota si quieren de la ley que es la ley 21.239 repito el número 21.239 que fue publicada en el diario oficial con fecha 23 de junio del 2020 Esta ley, ¿qué es lo que es? que a mi entender es plenamente aplicable en el caso que estamos hablando establece una prórroga del mandato de todos los directores u órganos de administración de las personas jurídicas sin fines de lucro regidas por leyes especiales ¿por un plazo de qué tiempo? de tres meses después del término del estado de excepción constitucional de catástrofe actualmente vigente es decir si el comité de administración venció desde que se dictó el periodo de catástrofe que empezó en el 17 o 18 de marzo del año pasado a la fecha se mantiene porque ha sido prorrogado varias veces ese comité se entiende por mandato legal se entiende prorrogado de sus funciones sin necesidad de hacer ninguna declaración hasta tres meses después que termine el estado de excepción supongamos el estado de excepción terminar en junio cosa que lo veo difícil pero porque hasta ahí está prorrogado actualmente podría mantenerse julio, agosto, septiembre o sea tenemos gran parte del año ya cubierto con esta norma perfecto entonces podemos estar tranquilos o pueden estar tranquilos las comunidades porque los los comités de administración están están legalmente en sus cargos ¿verdad? aunque no haya asamblea y la asamblea todos sabemos que no se pueden ejecutar por lo que por esto del aforo ¿verdad? y yo creo que así como estamos vamos a continuar por un buen tiempo y y la desesperación ¿cuántas veces te han consultado referente a esto? hay mucha gente que hoy día no sé por qué y es muy curioso José Manuel quienes antes nunca habían ido a asamblea hoy día están desesperados por tener una asamblea para asistir ¿verdad? cosa muy extraña ¿verdad? y no estoy hablando de que sea una una persona digamos que lleva un año en el edificio estamos hablando de personas que llevan 10, 15, 20 años y jamás o muy pocas veces han ido a una asamblea sin embargo ahora desde el año pasado están todos ¿verdad? ambiento de tener asambleas ¿verdad? y dar sus opiniones al respecto pero tiene que aguantarse porque definitivamente no se puede y no ahora ¿qué pasa si una una comunidad desoyendo lo que dice la autoridad hace una asamblea y se juntan a lo mejor 15, 20 personas a pesar de que el edificio puede ser recién pero se juntan 15 o 20 personas en una sala ¿esa esa esa asamblea ¿sería legal? A ver yo creo que desde el punto de vista de los requisitos de la ley de copropiedad podría estimarse legal porque seguramente fue citada correctamente hay un listado de asistencia los acuerdos se tomaron por mayoría etcétera desde ese punto de vista desde el punto de vista de la ley de copropiedad cumpliría con todos los requisitos el problema que se estarían en cierta medida autodenunciando ¿no es cierto? porque si yo hago una asamblea supongamos que nadie lo denunció no llegó el Minsal porque yo sabío a reuniones que ha llegado gente del Ministerio de Salud y le ha causado una multa muy elevada entonces pero el problema es que va a quedar un registro muy claro porque por ejemplo hoy día 20 de mayo que sabemos que el aforo es de 5 personas ¿cómo hacemos una asamblea donde va a parecer que concurrieron 20 personas? o sea vamos a dejar un rastro muy importante y eso el día de mañana incluso podemos volver a lo mismo que te decía yo perfectamente el banco yo creo que hay varios bancos que no quieren mucho a las comunidades le ponen muchos problemas pero perfectamente el banco podría decir no, esa asamblea yo no la reconozco porque fíjese que el aforo era 5 y ustedes fueron 15 por lo tanto no registro los poderes volvemos al mismo tema la única forma sería Aníbal de hacer una asamblea yo le hice hace poco pero con una comunidad pequeña donde lo que hicimos fue sacar poderes tuvimos los poderes suficientes para probar los temas y en la asamblea estaba el abogado y dos miembros de la comunidad éramos tres personas de esa forma sí se podría hacer una asamblea pero eso conlleva que la gente efectivamente dé los poderes y la gente en general le rehace a dar los poderes y es cierto lo que dices tú Aníbal que ahora le ha bajado todo el entusiasmo y el interés por participar en la asamblea en circunstancias que tradicionalmente el promedio de asistencia creo que al atrás lo conversábamos creo que era un 15 un 17% de asistencia entonces la verdad que llama la atención ahora el mayor problema que a mí se me ha presentado como abogado frente a las consultas que me hacen es cuando los comités que fueron designados en su momento hace dos o tres años atrás se han desintegrado ya sea porque renunciaron porque vendió la persona o se fue a vivir fuera de Santiago y se han quedado sin comité eso ha sido bien caótico a mí me pasó en un edificio que pasó esa situación hicimos una asamblea por Zoom y el banco me está objetando los poderes entonces no tenemos cómo actuar hay dos miembros de ese comité son personas mayores que están sumamente enfermas hay otro que vendió y hay otro que se fue a vivir fuera bueno nos quedamos sin comité es dramático lo que es muy complicado definitivamente ahora en este caso hay una opción digamos que la hemos escuchado en más de alguna oportunidad y de la quiero quiero saber tu opinión digamos sabiendo de que de que es una especie de resquicio podría en este caso como la ley establece que el comité de administración representa con todas sus facultades una asamblea ordinaria podría en este caso el comité el mismo comité nombrar a otro integrante haciendo digamos las veces de asamblea porque lo representan en una reunión y se nombra a estos para que ellos continúen su en esta labor sabiendo que el banco eso lo va a rechazar pero por lo menos para que tengan digamos una una directiva dentro de la comunidad la que sería ratificada o modificada en la primera asamblea ordinaria que se pudiera hacer mira eso yo lo he hecho también creo que el tema si bien es cierto es discutible pero tal como dices tú el comité tiene la representación de la asamblea con todas sus facultades salvo las materias propias de asamblea extraordinaria que no es el caso aquí sería nombrar y no remover a los miembros del comité que en materia de asamblea extraordinaria la remoción ahora ojo que depende cómo se haga primero yo creo que sería siempre conveniente al momento que es designado el comité darle la facultad de designar reemplazante el caso de falta ausencia renuncia o impedimento de algún miembro eso sería importante hacerlo como norma general tener siempre esa facultad además dada por la asamblea lo segundo es que no podría todo el comité renunciar tendría que ir de a uno porque si yo tengo tres personas y resulta que renunciaron dos quiere decir que me quedé sin comité ya no tengo comité si se podría hacer en forma paulatina renuncia a una persona se le acepta la renuncia y se designa a su reemplazante y hacerlo como una aposta posteriormente si quiere renunciar un segundo hacerlo de la misma forma lo que no podría el comité a mi entender es aumentar la cantidad de integrantes o sea si los integrantes fueran designados tres no podría agregar gente nueva pero si reemplazante en virtud de la norma que tú me señalas y los bancos en general han sido medios cambiantes con esto a mí me lo han aceptado en algunas oportunidades y en otras oportunidades no mira me pasó y lo doy como experiencia en un banco que me trencé en una discusión con el abogado que no me reconoció esta facultad que estamos hablando pero me dijo mire pero no hay problema que el comité por mayoría de los miembros designe un apoderado uno o varios apoderados para que firme la cuenta corriente entonces en ese caso no los designé en calidad de miembros del comité sino que les di el carácter de apoderado de la cuenta y eso me lo aceptó un poco curioso digamos porque se supone que ser miembro del comité es mucho más que ser un simple apoderado de la cuenta corriente pero esa fue una salida también que casi en casos de desesperación como estos porque ya la verdad que no poder asamblea presencial no poder hacer asamblea por Zoom y además te objeten la designación que el propio comité hace bueno quedan bien pocas alternativas por no decir ninguna claro pero es una alternativa que me lo aceptó un banco pero el problema es que aquí volvemos Aníbal a lo que yo señalo que los criterios de los bancos son distintos y es peor son distintos los criterios del mismo banco dependiendo de quién es el abogado que haga la revisión de los poderes entonces es un tema complejo es un tema bastante complejo y que se ha dado por los años no es solamente ahora último con esto del COVID es el criterio o descriterio también que pudieran tener estos profesionales de hecho es una materia bastante compleja y que a los administradores les trae bastante dolor de cabeza sobre todo porque los fiscales como le llaman las fiscalías se toman todo el tiempo del mundo y nosotros las comunidades no tenemos todo el tiempo del mundo porque se va a un comité y llega a otro tenemos que sacar las firmas porque la comunidad continúa desarrollando su actividad hay que pagar sueldo anticipo pagar a los proveedores hay un montón de gastos que hacer y para eso se necesita hasta hace poco el cheque o ahora también la firma electrónica a través de las transferencias de acuerdo a como las comunidades tengan hoy día habilitado este sistema por lo tanto es un problema como digo bastante serio y además creo que el hecho de que estos abogados aunque tengan muchos años de experiencia no la tienen en la copropiedad entonces la ven más que nada como una empresa sociedad anónima y es distinta la forma digamos de tratar los temas ahora hoy día como los bancos también están externalizando este servicio entonces claro le llega a una persona que a un abogado que solamente ha visto civil o ha visto penal y ahora se encuentra con esto de la copropiedad los trata digamos como estaba diciendo recientemente como una empresa y no como lo que es que es una copropiedad eso lo he visto y lo he conversado también con algunos abogados al respecto y llegamos siempre a la misma conclusión el desconocimiento por parte de esos abogados que representan a los bancos yo totalmente acuerdo contigo Aníbal pero yo le agregaría un elemento yo lo he escuchado de varios bancos que para ellos no es atractivo tener de cliente una comunidad claro porque principalmente los bancos de donde obtienen sus mayores utilidades de los créditos a las comunidades no le dan crédito porque no hay garantía tú qué garantía da salvo que sea la val personal de los miembros del comité entonces en definitiva al banco mantener una cuenta con un gran movimiento de plata una gran cantidad de giro y una y para qué decir la cantidad de ingresos por los pagos de los gastos comunes más bien significa un costo mantener ese sistema operativo más que una utilidad entonces yo veo que de a poco los bancos han ido nunca he escuchado que le nieguen el ingreso a una comunidad en el banco pero le ponen tanto problema que en definitiva casi le están diciendo señor si no le gusta vayas a otro banco y eso se ha ido generalizando lamentablemente así que yo creo que ahí tenemos otro tema en compropiedad en acción sí sí y justamente lo estoy denotando porque creo de que deberíamos tratar el tema de los bancos en compropiedad en acción y que haya una ley al respecto también la hay pero digamos debería ser también no sé pero bueno ahí a través de compropiedad en acción lamentablemente lamentablemente con el correr del tiempo tú lo dijiste los bancos como han externalizado estos servicios y han llegado en poder de gente abogados que tienen poca experiencia se han puesto súper estrictos y meticulosos en todo esto yo me acuerdo tiempo atrás estoy hablando quizás 10 años atrás uno decía como el banco a mí me tocaba como abogado cuando me hacía cargo una comunidad y decía como un abogado banco aprobó estos títulos porque la verdad eran unas actas mal redactadas que no se entendía nada y lo aprobaban resulta que ahora actas hechas por abogados con experiencia incluso resulta que lo objetan porque de repente le falta una coma y un punto nos fuimos al otro extremo creo más que nada digamos justamente para como tú dices desincentivar y al final se aburran y quieran irse a otro banco eso es verdad y eso lo han dicho los mismos ejecutivos de cuentas yo he conversado con muchísimos y claro y la verdad las cosas que una vez me pasó incluso a mí en lo personal que yo fui donde hace unos 20 años atrás fui donde me ejecutivo de cuentas y le digo oye pero yo soy súper buen buen cliente nunca te molesto nunca te pido un crédito nunca te me sobre giro verdad ni nada ni me sale o sea nada entonces me dijo no o sea no porque tengas un buen saldo significa que eres buen cliente al contrario eres bien penca me dijo porque y con esas palabras ya éramos amigos verdad porque no sirve nada para el banco si no pedís crédito no tenís ni siquiera tenís tarjeta de crédito entonces soy un cacho para el banco me dijo y es verdad lo mismo pasa con las comunidades con las comunidades pasa exactamente lo mismo porque las comunidades no son sujetos a crédito y toda la plata que meten en el banco la tienen que sacar al mes siguiente porque estamos pagando y recibiendo bueno ok José Manuel se nos está acabando el tiempo quiero darte las gracias por haber estado con nosotros nuevamente doy tu seña que eres José Manuel Figueroa abogado experto en la copropiedad inmobiliaria es asesor de comunidades ojo esto es muy importante autor del libro la copropiedad inmobiliaria e integrante de la importante ya en esta altura agrupación copropiedad en acción muchísimas gracias por haber estado con nosotros José Manuel y espero que nos veamos pronto encantado Aníbal muchas gracias por la invitación y cuenta conmigo siempre para el programa lo encuentro muy interesante y le hago harta publicidad así que hoy día te llevo seguramente otro auditor ahí encantado y gracias y nos estamos viendo perfecto muchas gracias bueno quiero aprovechar de saludar a a Valle Azul que es una empresa líder en limpieza y mantención de reparación de piscina deje en manos profesionales serios y responsables la mantención de tu piscina en condominio y particulares para mayor información puede llamar o escribir al fono whatsapp más cinco seis nueve seis uno dos cero seis cero cero uno Bahía Azul saben cómo apoyar legalmente a las comunidades Armis soluciones legales para las comunidades para contactarlos lo puede hacer en www.armis.cl y aprovecha ojo de conocer la plataforma de asesoría jurídica que tienen para los administradores Edipro es definitivamente la mayor y la mejor forma de administrar comunidades Edipro es el software adecuado para tus necesidades sin duda alguna por lo fácil y amigable que resulta trabajar en esta plataforma por eso te recomendamos que ingreses a Edipro .cl y al usar esta demo te darás cuenta de lo práctica y lo fácil que resulta ser y si decides contratar tu servicio ahí mismo donde dice código de descuento anota el nombre hablemos de copropiedad e inmediatamente si tú quieres contratar los servicios te van a hacer un 20% de descuento de manera permanente en todas tus facturas y en todas tus comunidades para que te salga un poco más económico no te pierdas esta oportunidad de mejorar primero tu servicio y por supuesto seguir creciendo visita edipro.cl quieres tener la tranquilidad y seguridad que los ascensores de tu comunidad están funcionando correctamente entonces Ingelif es la empresa que necesita tu comunidad Ingelif es una empresa de mantenimiento en la que se puede confiar plenamente Ingelif es la empresa de ingeniería vertical y mantención en la que si puedes confiar para contactarlos lo puedes ubicar en el teléfono 225-010-752 CCS Corredores de Seguro cuenta con más de 20 años de experiencia asesorando y asegurando a las comunidades de edificios y condominios CCS Corredores de Seguro brinda una atención personalizada y un exclusivo apoyo en la tramitación de tus siniestros cuando estos ocurren contáctalos en www.seguros.css.cl AIS Certificadores es una empresa que se especializa en la infección y certificación de equipos de transporte vertical tales como ascensores montacargas escaleras y rampas mecánicas AIS Certificadores está inscrito en primera categoría de certificadores en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo para más información y contacto visita la página www.aiscertificadores.cl vamos a una pausa y volvemos inmediatamente bien, ya estamos de vuelta en el programa Hablemos de Ecopropiedad y como ustedes pueden estar viendo ya tenemos a otra invitada y una invitada que ha estado otras veces también así que ya es conocida por todos nosotros ella es Marta Puelma Gerente General de ECOGAS Certificadores de Instalaciones de Gases ¿Cómo estás Marta? Muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente Muy buenos días a Aníbal y muy buenos días a todos los escucha los oyentes encantada feliz que nos inviten y poder conversar en torno a lo que nosotros realizamos en lo que nos gusta hacer porque propendemos obviamente la seguridad de las personas así que encantado de estar acá presente con ustedes Vamos al grano porque tenemos poco tiempo y muchas preguntas la primera de ella es ¿Cada cuánto tiempo hay que certificar los edificios? Ya lo sabemos digamos en un tiempo normal ¿Y es lo mismo en tiempos de pandemia? Sí Aníbal bueno efectivamente la obligatoriedad de la revisión de las instalaciones en particular los edificios que están habitados ¿Cierto? Tienen un tiempo prudente de dos años ya eso es lo que establece la legislación cada dos años tendríamos que estar renovando el sello y lo que se ha producido hasta ahora es que si bien es cierto las comunidades se han retrasado desde el año pasado la superintendencia también señaló que la vigencia permanecía a pesar de la pandemia sin embargo también ellos conscientes del escenario digamos y conversando con ellos no es el ánimo digamos ir detrás de las comunidades que no han renovado en el tiempo que corresponda pero sin embargo sí hay que preocuparse ¿Cierto? cotizar ver con alguna empresa que desarrolle el servicio de tal manera de poder ir regularizando nosotros en el caso nuestro voy a hablar del caso un poco nuestro las administraciones están muy conscientes y eso es muy muy importante sin embargo también manifiestan cuáles son sus aprehensiones desde por ejemplo contar con los recursos para pagar la infección contar con más plazo contar con con situaciones que permitan hacer la infección como por ejemplo en el caso de torres o de edificios que en que se ha detectado que hay casos de COVID generar algún tipo de estrategia conjunta entre el certificador y en este caso la comunidad para sin dejar de hacer el servicio tampoco ser una fuente y un foco de contagio adicional en general todos los certificadores ya tienen un protocolo de ingreso a las comunidades es solicitado y si no evidentemente nosotros tenemos que mostrar qué protocolos tenemos para salvaguardar la ejecución del servicio pero si han habido casos donde por ejemplo de manera conjunta se ha establecido que si hay casos que son declarados y que por un tema de prevención al contagio se produce que no se quiere ingresar ¿no es cierto? la comunidad nos solicita no, no queremos que ingresen a tales unidades o a tal torre entonces evidentemente que también tenemos que asistir a ese llamado y generar los espacios suficientes como para poder lograr el objetivo final y ahí no hay que ser tan cuadrado en este tema yo creo que no es el tiempo lo importante es que todo sea de manera convenida sea cuidada que nos ajustemos a los protocolos sanitarios ¿cierto? que deben imperar en el ejercicio de esta realización de este trabajo pero lo que no podemos hacer efectivamente no va a ser el servicio ya entonces pensemos pensemos Marta que una comunidad que está tratando de cuidarse que ha tenido algunos contagios no se atreve a hacer la la certificación pero a causa de esto de no haberla hecho ocurre un siniestro que no necesariamente tiene que ser gravísimo pero ocurre un siniestro y la autoridad en este caso sancionaría a la comunidad por no tener el sello correcto o no haber certificado en tiempo de pandemia en el el año pasado hoy por hoy en estos tiempos actuales digamos no hemos vuelto la cuarentena y la etapa 2021 es distinta a la etapa 2020 todos sabemos que hay una diferenciación en el año 2020 la superintendencia manifestó que podría se podría comillas desplazar la realización del servicio algo así como seis meses es decir si hablamos de la cuarentena más brutal más dura que fue en junio ya las comunidades en septiembre octubre empezaron a solicitar cotizaciones de manera generalizada a diferencia de la cuarentena más profunda pero saliendo de septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero ya a pesar de que volvimos a cuarentena efectivamente y considerando que también hay vacunas o sea el escenario actual es distinto al escenario del año pasado por lo tanto es menos justificación claro es menos justificación eso lo va a ponderar la superintendencia en el caso que se llegue a producir se llegue a producir un un siniestro dependiendo también de los resultados de ese siniestro porque si es con con fallecimiento ¿no es cierto? ya ahí el escenario cambia totalmente cambia totalmente por supuesto Marta quiero hacerte una pregunta ya al hueso conversando con con Gabriel Roa comentó me comentó que habían conseguido ustedes una reducción de los protocolos de inspección ¿tú nos puedes contar un poquito de eso por favor? sí eso fue un trabajo conjunto con con la superintendencia que fue solicitado por nosotros los organismos de inspección en virtud de 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 un tema que se había conceptualmente se había trabajado desde desde mucho antes yo creo que fácilmente dos años antes debido justamente a la experiencia y a los resultados sistemáticos de las inspecciones periódicas en el transcurso de estos 20 años o sea pensemos que las inspecciones periódicas partieron el año 98 con justamente los edificios habitados y por lo tanto hay un cúmulo de experiencia que era necesario transmitir y y finalmente eso que se hubiese reflejado en un cambio en el protocolo que nosotros aplicamos para privilegiar dos cosas fundamentalmente una porque la aplicación del protocolo tiene dos patitas fundamentales una son las disposiciones reglamentarias vigentes con las cuales fue entregado el edificio de diseño original y la segunda patita importante constituye lo que se llama la funcionalidad entonces frente a la problemática de de pensar qué es lo trascendente en el caso de edificios que son habitados ahí lo que se hace trascendente es verificar la funcionalidad entonces la super eso fue una mesa de trabajo que hicimos con la superintendencia a digamos de mano de ANESER asociación de empresa certificadora donde obviamente participó de manera importante y fundamentalmente el objetivo era digamos sobre la base de que conceptualmente estábamos todos de acuerdo que el protocolo tenía que cambiar un poco de cariz no tanto enfocarnos en las disposiciones sino más bien en la funcionalidad entonces acordado o con la venia cierto de la superintendencia se empezó a hacer un trabajo conjunto y producto de ese trabajo conjunto nació una resolución exenta que viene a modificar los protocolos habituales que es la resolución exenta se las voy a decir es la 33 972 que es del 20 de enero del 2021 es decir está fresquita es nueva es de este año sí bueno fundamentalmente lo que busca esta resolución es generar estos cambios que en algunos momentos van a favorecer los resultados finales de la inspección en torno a la calificación ¿ya? ¿en qué sentido? en el sentido que por ejemplo lo que se hace habitualmente cuando se infeccionan las instalaciones es aplicar normativa ¿y qué normativa se aplica? se aplica la normativa de la época de construcción del edificio entonces ahí donde se produce la mayor dificultad porque si no cumple ¿no es cierto? la norma A pueda cumplir la norma B o la norma C o la norma actual digamos entonces ahí se producen muchas variantes de calificación hay hay una distorsión hay hay criterios hay distintas normas entonces ahí viene el problema que se produce es que un certificador dice A y el otro dice B entonces eso finalmente no es el punto en cuestión el punto en cuestión es que la instalación es segura o no es segura y sobre eso digamos se hicieron algunos ajustes al protocolo para justamente privilegiar temas de seguridad en donde le da énfasis a dos dos parámetros fundamentales uno es la prueba de hermeticidad donde la prueba de hermeticidad es clave porque es la que nos va a permitir saber si hay o no fuga de gas ¿ya? y el segundo parámetro importante de todo lo que se ve dentro de la inspección periódica esto es lo clave y el segundo parámetro importante es el monóxido de carbono que generan los artefactos cuando presentan una combustión incompleta ¿ya? entonces ese es el eso es lo interesante y lo trascendente de la generación de este protocolo que se enfoca básicamente en estos temas en estos parámetros que son medibles tienen que medirse para dar certeza de que no va a ocurrir un accidente en cualquier minuto ¿ya? ahora hay otros dos temas que yo se los voy a comentar ¿ya? tú me dices ahí Aníbal si voy si me atraso no me atraso pero tampoco me quedo por favor tenemos tiempo todavía así que dale nomás si es reimportante lo que estás diciendo en todo caso quiero comentarte que por lo que estoy escuchando necesariamente te tengo que dejar comprometida para otra oportunidad para profundizar más este tema impecable no ningún problema por favor si yo voy a comentar dos ítems que son yo creo a mi juicio que generan una trascendencia importante en este tema de las inspecciones periódicas en instalaciones en uso principalmente en edificios el primero dice relación con los conductos de medidores que es un tema que si se aborda en la inspección periódica y se evalúa y se califica entonces por ejemplo uno de los principales puntos que nosotros vamos observando durante el ejercicio de inspeccionar los conductos técnicos de medidores tiene que ver con la exclusividad ustedes saben que hay muchos edificios de cierta data que comparten nicho cierto espacio con otros servicios puede ser agua potable puede ser cable electricidad no creo porque si hay electricidad ya estamos complicados no la mayoría no pero lo otro que tú dices sí se comparte los chas claro o eventualmente si compartían ya a esta altura digamos de los 20 años de realizar inspecciones de una manera u otra fueron regularizados claro entonces ahí esta resolución exenta que vuelvo a repetir es la 30 la 30972 del 20 de enero de 2021 señala que hace un cambio y ese cambio dice relación con que antiguamente los gabinetes cierto no no podía debían ser exclusivos y eso todos los certificadores debíamos nosotros calificar con sello amarillo por no tener exclusividad en ese gabinete o en ese conducto bueno esta resolución me importa porque fui varias veces por ese problema ya entonces esta modificación en el punto 1.12 señala todo gabinete de medidor de gas hace el cambio de exclusividad y señala y lo leo textual que sea compartido con fuentes de ignición ¿ya? entonces cambia el concepto de exclusividad por el compartido con fuentes de ignición lo cual es totalmente razonable porque si hay una fuente de ignición dentro de un gabinete donde existen medidores de gas y existe una matriz obviamente que el riesgo es claro altísimo entonces en ese sentido uno podría respirar y decir uff entonces a partir de enero cuando me evalúo en el gabinete no me voy a tener que preocupar de un tema que era relevante que era la exclusividad ese es un primer cambio notable diría yo bueno el segundo cambio y con esto yo creo que podremos después dejar para otro para otra digamos en profundidad ir analizando los cambios y cómo impactan ¿cierto? pero el segundo cambio relevante se relaciona con la posición del califón en el sector del baño ¿ya? aquí se hace yo recuerdo hacia atrás obviamente del parque de edificios que uno ha inspeccionado que son bastantes existe evidentemente una cantidad de edificios que nacieron con califón en el baño en el baño claro se recepcionaron con califón en el baño y se inspeccionaron con califón en el baño entonces esta resolución señala que independiente de la disposición de seguridad vigente a la fecha de esa instalación ¿cierto? el califón en el baño pasa a ser un defecto crítico ¿ya? es natural o sea plenamente de acuerdo con eso lo que pasa es que sí hace a lo mejor cinco años esto igual hubiese sido un impacto porque hay muchos muchísimos departamentos que cuentan con califón en el baño pero ¿qué es lo que sucede hoy en día? hay un escenario que es digno de analizar porque por ejemplo los califón antiguamente duraban diez, quince años y en lo mejor de los casos veinte pero hoy por hoy los califón están siendo objetos de reemplazo a muy corta edad cinco años seis años hay una renovación importante en algunos casos no vale ni la pena repararlo o sea hoy día la cultura del recambio es mucho más fuerte es mucho más fuerte que el de la reparación es mucho más fuerte que el de la reparación entonces en ese sentido cuando hay un cambio de artefacto y esto tiene que ser realizado por un instalador autorizado el instalador autorizado lo primero que va a hacer es no le va a aplicar la norma del año de construcción va a decir el califón va a aplicar la normativa actual y la normativa actual dice que el califón en baño no es una ubicación prohibida por lo tanto ahí hay una dicotomía una no convergencia entre lo que la empresa certificadora de acuerdo a la disposición reglamentaria vigente debe inspeccionar versus lo que el instalador debe aplicar hoy por hoy esa era la primera diferencia en aplicación de criterio al momento de establecer si el califón permanece o no permanece en baño y el segundo el segundo escenario se produce cuando va a un servicio técnico y aplica lo mismo el servicio técnico va a decir no la normativa actual me dice que el califón no puede estar en el baño entonces y bueno está después el maestro la persona que no conoce normativa y la verdad que va a ser el cambio igual la superintendencia en la misma resolución señala que en función fíjense lo importante que lo señala la superintendencia dice en función respecto de las emergencias originadas en las instalaciones interiores de gas en uso atendidas por empresas del rubro las cuales se originan principalmente por la intoxicación del monóxido de carbono y la pérdida de hermeticidad o fuga de gas se concluye que da dicha circunstancia la necesidad de perfeccionar las actividades que efectúan las entidades de certificación esto que en el protocolo de análisis y ensayos para la inspección periódica de las instalaciones ¿qué significa esto? significa que hay hay estadística de accidentes y de emergencias que se originan por este tipo no por este tipo por muchos tipos pero en este caso puntual dada esta condición que sabemos o sea no lo digo yo lo dicen las noticias de tarde en tarde en algún minuto se va a producir un accidente por distintos motivos asociados al monóxido de carbono y lo más lo más relevante de esto es que estando en el baño la persona pierde los sentidos porque el monóxido de carbono no se huele no se siente ¿cierto? o sea no hay forma de percibirlo y en general es una situación donde las muertes se producen en esa locación ¿ya? otra locación importante es el dormitorio pero en el baño es complicado exactamente Marta lamentablemente se nos acabó el tiempo ¿cómo no? pero te agradezco muchísimo el que haya estado con nosotros te recuerdo que tú misma te comprometiste a volver en otra oportunidad a poder profundizar los temas que hoy día tú acabas de informar por lo tanto te voy a cobrar la palabra muy pronto para que sigamos conversando así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros Marta Puelma gerente general de Ecogas certificadores de instalaciones de gases y para ubicarlos lo pueden hacer a través del sitio web de ustedes ¿cuál es? www.ecogastile.cl perfecto nos pueden buscar por sello verde nos pueden buscar por sello verde certificación ¿cierto? y aparece top line arriba en nuestra página web sí perfecto ok muchas gracias gracias a ti que estés muy bien debo antes de irnos a una pausa recordarle a ustedes que si tu edificio está en constante baja de presión de agua o esta sale turbia si sabes también que tu grupo electrógico está funcionando correctamente o no o si ha fallado en alguna oportunidad para cualquiera de estos casos o si tienes que mejorar tu comunidad estos servicios contáctate con mantenimiento integral y ellos van a realizar un levantamiento de los equipos que ustedes requieran y sin costo para la comunidad mantenimiento integral es una empresa de ingeniería industrial y está al servicio de tu edificio contáctalos en el correo contacto arroba m integral punto cl y ojo que si le dices que vas de parte del programa Hablema Epocropia te van a hacer un 20% de descuento en el valor de mantención mensual si es que tu contratas los servicios de nuestros amigos que es mantenimiento integral recuerda lo puedes ubicar o le puedes mandar un correo a contacto arroba m integral punto cl además quiero aprovechar de recordarle a ustedes que la piscina debe mantenerse todos los meses del año incluyendo el invierno por lo tanto es momento de hacer los cambios necesarios y también de alguna forma mejorar el servicio a través de contratar justamente a Bahia Sur que es una empresa líder en limpieza y mantención de piscina las reparaciones de ella la mejoramiento también está preocupado ellos de hacerlo y lo hacen de la mejor manera posible por lo tanto nuestra recomendación es que deje en manos de profesionales serios y responsables la mantención de tu piscina en condominios particulares para ubicarlo lo puedes hacer en el whatsapp más 56961-206-001 nos vamos a una pausa y volvemos bien ya estamos de vuelta en el programa Hablemos de Copropiedad y ahora tenemos como invitado a Jaime Prieto que es el gerente general de Extintores Málaga ¿cómo estás Jaime? gusto de saludarte muy buenas tardes o buenos días buenas tardes ya don Aníbal sí bastante bien cómodo tranquilo con este día tan rico vale la pena poder trabajar sí está muy agradable el día ¿verdad? sí está muy agradable no está tan helado y tampoco hace calor por fin así que sí, correcto está muy cómodo está bien el clima Jaime lo primero que debo preguntarte es lo que está relacionado con los extintores y es un tema que tenemos que conversarlo porque en todas las comunidades se ven por ahí extintores ¿verdad? y la gente no le da la importancia que tiene incluyendo a las comunidades en general entonces creemos que es un tema debido a que han habido situaciones bastante graves hace poco también hubo un incendio otro más en un edificio ¿verdad? entonces queremos saber el rol que juegan los extintores en los edificios primero debo preguntarte ¿cuánto tiempo lleva en el mercado Extintores Málaga? mire Extintores Málaga Don Aníbal es una empresa familiar que lleva 51 años en el mercado con una expertis tan amplia que nos invitan a participar en las normas y en los decretos tiene 51 años porque mi padre cuando consolidó esta empresa nací yo por lo tanto tiene mi edad que yo tengo 51 años y y y por supuesto nos dividimos las tareas nos especializamos en lo que era el servicio de mantención bajo normas americanas y después tuvimos una una capacitación que estuvimos haciendo con los años sobre la legislación actual y esa es la parte más complicada dentro de los servicios la gente desconoce bajo qué se rige qué pasa si no lo hace o sea eso es muy importante y recordar por supuesto que los extintores están antes que los bomberos están para los dos primeros minutos y tener claro que los extintores salvan vidas eso es lo principal después vienen los bienes y los inmuebles pero vidas acabas de señalar algo que no puedo dejar de preguntarte tú me dices que ustedes como como empresa de alguna manera asesoraron también sobre la ley que que rige a esta ¿cómo fue lo que mencionaste? a las normas ya no ya no decretos fuimos invitados a participar en la confección de ellas ok ¿y qué nos podría hablar acerca de eso justamente de estas normas? ¿cómo están establecidas? existen existen dos normas hoy día que se llaman 26 la 2656 y la 3268 que es para servicios técnicos establecidos quiere decir que con una norma tengo todos los implementos para trabajar y con la otra norma ¿cómo debo desarrollar el trabajo? y esas dos normas están pegadas a un decreto que es el decreto 44 que ya entró en vigencia y que exige algo mayor que los servicios técnicos estén certificados por un organismo acreditado por el instituto de normalización del país o sea ordenó todo lo que era la cancha para poder entregar un buen servicio eso significa entonces que sería responsabilidad mía como administrador del edificio cuando tenga que renovar los extintores o las cargas debería fijarme no solamente en el nombre de la empresa sino que también si tienen algún tipo de autorización ¿cómo lo veo eso? mire es súper fácil porque como hay dos laboratorios hoy día acreditados en Chile para la certificación de equipos establecidos servicios de extintores basta con que usted pueda pedir el certificado o si le dicen que está certificado tiene que comprobarlo porque hoy día el rango de engañar y de mentir es muy fácil y usted teniendo los datos de la empresa y la certificación se puede comunicar con el laboratorio que si le podrían las respuestas si pertenece o los dos hay páginas también ¿quién emite este certificado? el certificado lo emite el organismo acreditador en este caso se llama INCIEN que es uno y SESMEC que es el otro ah correcto ya ok ellos lo emiten digamos porque tienen autorización para emitirlos o sea correcto tienen toda la autorización y para que usted participe de eso primero le hacen una auditoría para ver cuál es su problema o qué le falta y son varios procesos y de ahí en adelante usted lo certifican lo certifican anualmente porque la certificación como dura un año hay una auditoría o dos auditorías durante el año significa que van a ver a su empresa cómo realiza los servicios cuánto es lo que se demora si tiene alguna algún problema y en el fondo eso sube el nivel sube el nivel para poder prestar esos servicios si usted se porta mal tarjeta amarilla si se porta muy mal lo sacan bueno eso significa qué puede significar entonces si yo sin darme cuenta de de esto porque hasta el momento no estaba enterado pero pensemos de que no estoy enterado y llamé a una empresa que no está certificada y tengo y recargo mis extintores ¿verdad? renuevo los que tenga que hacer etcétera ¿en qué situación me puedo ver enfrentado? primero que nada se ve enfrentado a algo que contrata y no corresponde que no va a tener una seguridad que puedan responder segundo va a estar incumpliendo una norma dos normas y un decreto en la cual el Ceremi de Salud pasa mañana o pasa a la compañía de seguro y le dice quiero ver la empresa con la que trabajas no no es una empresa certificada el servicio no te sirve porque no hay nada que está trabajando a la mala en el fondo correcto eso es muy importante lo que acabas de decir ¿verdad? y me asusta mucho lo siguiente que dijiste ¿verdad? la compañía de seguro por ley todas las comunidades tienen obligación de contratar un seguro contra incendio correcto y por eso me alarma lo que tú acabas de decir porque significa que si yo digamos por ignorancia por desconocimiento no por mala intención contraté a una empresa que no está certificada ¿verdad? y hay un siniestro en ese edificio ¿verdad? la compañía de seguro entonces también va a chequear que los extintores estén bajo norma y en este caso el proveedor de esto debería estar certificado correcto debiese estar certificado lo que pasa es que la compañía de seguro tiene protocolos para poder revisar este tipo de de empresas es decir como usted contrata o las comunidades contratan los servicios primero ellos van a preguntar ellos conocen la legislación actual por lo tanto ellos van a ir al caigo de lo que corresponde van a preguntar ¿está la empresa certificada? ok ¿tienen al capacitar tienen a las personas capacitadas? no se sabe tercero ¿tienen la cartilla de inspección mensual? tampoco la cartilla de inspección mensual que hago referencia es por obligación sale en una norma esa norma indica que los extintores no deben pasar a los 30 días si no tienen una inspección nosotros como servicio enseñamos a la gente para que tenga una cartilla el conserje puede revisarlo una vez al mes y va a tener la cantidad de extintores si alguien lo manipuló si existe la garantía si se rompieron los sellos tiene al día ¿por qué los tiene al día? porque yo entrego hoy día los equipos a la comunidad pero no sé qué pasa mañana claro entonces yo me desligo en ese momento como compañía y pasa a ser su responsabilidad y teniendo una inspección mensual la compañía de seguro debiese de pedir porque existe en la norma las cartillas no las tiene entonces otro problema más adicional pero eso significa que que la cartilla que tú dices ustedes mismos la deben proveer a lo mejor o uno nosotros la proveemos enseñamos a a cómo se ocupa le sacan fotocopias de ustedes y la hacen tranquilamente durante el año es una es una cartilla muy sencilla que indica el número del extintor la certificación cuántos kilos es de qué polvo químico es si tiene el manómetro seguro manguera si está instalado es sumamente sencillo porque así le indica la norma tienen incluso número numeración serie los extintores los extintores que nosotros entregamos por obligación cuando entran al servicio técnico tienen que salir enumerados porque así lo exige la norma es decir usted tiene 20 equipos en una torre entonces tendrán que estar enumerados del 1 al 20 ¿por qué razón? porque después cuando llegan al servicio técnico hay una trazabilidad yo sé que usted el extintor número 1 es de 6 kilos polvo químico seco y se hizo solamente mantención y no recarga todos sus repuestos vuelven tiene una hoja de vida el extintor ya esa es la importancia claro eso eso está y va a ser una sorpresa para muchos muchos administradores y por supuesto por supuesto para la gran mayoría de los de los integrantes de los comités de administración que nos escuchan hoy por lo tanto es re bueno que continuemos profundizando en esto porque podríamos caer y yo creo que hoy día muchísimas comunidades pueden caer en una en una en una falta que podría incluso significar no creo que multa porque no sé si la autoridad alguna vez nos pudiera multar pero al vernos enfrentados a un siniestro podríamos tener graves consecuencias si el seguro rechaza el siniestro o parte digamos de la pérdida por no haber cumplido con la norma de los extintores correcto como usted dice va a depender del CEDEMI de salud si tiene una multa porque cuando los revise tiene que revisar primero que nada que estén en condiciones operativas es decir vigencia en el servicio de mantención si está vigente él se va a fijar primero que nada en la etiqueta que es lo que va a decir pues que debe de decir la fecha que se hizo el servicio ejemplo estamos en mayo mayo del dos mil veintiuno y el vencimiento es mayo del dos mil veintidós como es legible él lo va a entender no habría problema la compañía de seguro es más exhaustiva y es más profunda va a preguntar ustedes tuvieron un siniestro contrataron una compañía así no está certificada y empieza a descartar cosas que no corresponden según lo que dice incluso aquí viene un tema muy importante para las comunidades que tiene que ver cuando contratan un servicio la mantención de un extintor el químico es indefinido ¿por qué indefinido? porque es una sal en la cual cumple la función de enfriar que se llama amonofosfato monoamónico y estando en buenas condiciones ambientales eso quiere decir no al alcance del sol ni al alcance de la lluvia el químico es indefinido yo trabajo con algunos administradores que le voy a nombrar como Juan Pablo Larraín como Christian Denchen como Pro Habitat con la señora Carmen Vallejo que el químico tiene 20 años y más la recarga de un extintor solamente se hace cuando el químico está húmedo en las condiciones que yo ya le mencioné o cuando el extintor es percutado porque muchas veces rompen los sellos vacían el extintor y ahí es en un recarga pero no existe otra forma de hacer recarga la mantención en las comunidades es indefinida has señalado algo que me interesa mucho aclarar también que que está relacionado con lo que tú hablas acerca del del servicio técnico que acabas de señalar lo que generalmente hacen las comunidades es que llegó el momento de la recarga como que así se le llama la recarga del del extintor una vez al año entonces uno llama bueno antes yo soy de mucho tiempo allá mirábamos las páginas amarillas unos dos o tres extintores ahora se googlea y le preguntamos por las cotizaciones entonces tenemos tres cotizaciones y se las pasamos al comité para que decida el comité decida la más barata y se manda y se cargan los extintores y ya no hay nada hasta el próximo año cuando vuelva a hacer ese gasto pero tú me hablas del servicio técnico ¿en qué consiste ese servicio? nosotros primero que nada cuando trabajamos con comunidades nuevas o empresas nuevas mandamos un técnico a hacer un levantamiento levantamos todos los que te tiene como como equipos contra incendios incluyendo muchas veces la red húmeda el cual no tiene un valor adicional nosotros teniendo esa ese levantamiento se levanta un informe y se entrega junto con el informe una cotización recién para que la aprueben y nosotros podemos proceder ¿verdad? a realizar el trabajo aquí hay 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 cosas que son importantes y una de las que tienen que tener claro los administradores las juntas ¿verdad? los gerentes de las empresas es que la seguridad no tiene oferta la seguridad no existe lo barato es como comprarse un zapato de plástico y un zapato de cuero usted el zapato plástico le va a dar un par de meses el zapato de cuero le va a durar años en esto cuando nosotros nos contratan en el fondo hacemos una alianza estratégica que no solamente le entregamos esto sino que hay muchos administradores que nos llaman porque son visitados por el Ceremi de Salud o la compañía de seguro y exigen cosas que no están acorde a la legislación y uno tiene el asesoramiento que tampoco tiene ningún valor porque mientras más sepan ustedes como administradores van a entender el día de mañana por qué existe una recarga o por qué se cambia un repuesto adicional a eso nosotros hace un par de años ya yo creo que unos 7 8 años me puedo me puedo levantar muy con la cabeza muy en acto somos la única empresa en el país que muestra los servicios in situ que administrador quiera venir a ver cómo se hace un servicio de mantención o recarga solamente tiene que decir que va de parte de Don Aníbal Ahumada de la radio y no tendríamos ningún problema porque nosotros trabajamos así la transparencia es tan importante porque ustedes depositan la seguridad en una compañía y si no conocen lo que hay detrás de una etiqueta pueden darse cuenta que es una casa o una empresa y ahí está la diferencia Sí esto como tú estás diciendo es una tremenda diferencia con lo que podríamos llamar a la competencia por supuesto ya llevo treinta y tantos años administrando por lo tanto conozco muchísimas empresas de extintores este concepto de dar un servicio más allá de la venta del producto como sucede con muchísimo ¿de dónde nace? ¿cómo se llegaron a ese concepto? Esto nace de algunos cursos que se realizaron en el extranjero específicamente en Estados Unidos y nos dimos cuenta de que a mayor cantidad de información de los administradores y las empresas es más fácil la comunicación más se entiende lo que se está haciendo más se cuidan los equipos contra incendios sabiendo la importancia que tienen y mejor depositan la confianza en una empresa cuando es personalizada ejemplo la comunidad de día tiene una MAC a las nueve de la mañana generalmente nosotros dentro del entorno de Santiago estamos a las diez porque necesita esa comunidad tener sus equipos al día dejamos extintores de préstamo y hay una tranquilidad cuando usted tiene un amago se produce una evaporación de sentimiento y lo único que hace es arrancar entonces usted necesita tener la primera línea porque así se llama la primera línea los extintores correctos entonces nosotros al llamado de un siniestro estamos rápidamente eso es algo real perfecto eso es un concepto muy novedoso digamos y muy distinto a lo demás a lo que hoy día puede existir es algo integral una diferenciación enorme digamos en el servicio que se ofrece dijiste algo al comienzo que no puedo dejar de sacármelo de la cabeza y por eso te lo tengo que preguntar dijiste que el extintor está antes que los bomberos correcto hay un orden hay un orden los bomberos están cuando el incendio está declarado ok ellos llegan a enfriar con agua para que no se propague ya sea hacia los pisos hacia arriba o hacia abajo voy a dar un ejemplo el hormigón el fierro el cemento el ladrillo conducen 1.4 veces más rápido que en la madera el calor ejemplo comparativo yo puedo prender un fósforo lo puedo tomar cuando se está quemando y siento un poco de radiación ¿cierto? pero si yo pongo una cuchara al fuego no se quema pero la tengo que soltar porque es capaz de transmitir el calor entonces eso quiere decir que si un departamento se incendia en el piso número 10 y no llegan los bomberos no hay como atacar lo más probable que se incendie y el departamento que está abajo y el que está arriba porque calientan los materiales que todos tienen un flag point que es un punto de inicio de cada uno de los fuegos la madera el papel todo se va a incendiar por radiación otro ejemplo comparativo son los estacionamientos uno dice pero ¿cómo se van a incendiar los autos si son de metal con un equipo basta basta que se incendie uno y es igual que un fósforo yo lo pongo al lado y se va incendiando por radiación entonces por eso que cada lugar debe tener un extintor apropiado para que lo pueda ocupar un hombre o una mujer un niño o la tercera edad sabiéndolo ocupar porque no sirve de nada que yo le entregue un auto nuevo con las llaves si no hizo el curso no va a saber cómo manipularlo ¿por qué entonces es la primera línea? la primera línea están los extintores a los dos minutos de una mano porque todavía no se ha calentado el espacio ni se ha transferido el calor para que se encende otro lugar como el químico que se ocupa generalmente no es conductor de electricidad no hay problema apaga va a dejar sucio usted limpia pudo apagar y no se llaman a los bomberos segundo lugar vendría siendo la red húmeda que usted tiene la red húmeda pasa ¿verdad? a atacar rápidamente cuando los extintores ya no están dentro de los dos primeros minutos y la red húmeda se ocupa hasta que lleguen los bomberos que son los expertos en incendios declarados pero antes que llegue el agua están los extintores muy bien quedó clarísimo hemos estado con Jaime Prieto gerente general de Extintores Málaga antes de irnos si alguien quiere cotizar o quiere contratar su servicio o saber de su servicio ¿dónde los ubica? mire los puede ubicar en los fonos 949 8996 96 otro celular 9454 6872 fonos fijos 22786 4254 22775 1572 en el correo jprieto arroba extintores málaga punto cl en redes sociales como extintores málaga en instagram y en facebook también o sea hay un equipo detrás de trabajo ¿verdad? a mí posiblemente solamente me van a ver para los problemas y cuando nos comuniquemos de nuevo porque ok bueno porque hay gente especializada para cada uno de los ramos correcto Jaime muchísimas gracias por haber estado con nosotros te voy a pedir después personalmente o interno a ver si podemos prontamente tener otra entrevista que conversemos para aclarar un montón de conceptos que quedaron pendientes sumamente importante me encantaría uno de los temas a tratar sería para la próxima vez que nos podamos reunir ¿cómo se realiza un servicio de mantención o recarga? ¿cómo se debe contratar un servicio o una compañía para que nos realicen? ¿y qué diferencia hay entre un servicio establecido y un equipo móvil? ahí tiene ya al menos tres temas que usted puede trabajar ok vamos a ver justamente eso en la próxima oportunidad que estén muy bien muchas gracias Jaime nos vemos Don Aníbal muchas gracias y buenas tardes hasta luego chao antes de irnos a una pausa debo recordarle a ustedes que mantenimiento integral es justamente la solución para un buen servicio dentro del edificio es lo que está relacionado con la presión de agua si esta sale turbia también si tu grupo electrógeno está funcionando de la manera correcta para cualquiera de estos casos si quieren mejorar en tu comunidad estos servicios contáctate con mantenimiento integral y ellos van a realizar un levantamiento de los equipos que ustedes requieran sin costo para la comunidad mantenimiento integral es una empresa de ingeniería industrial que deja al servicio de tu edificio contáctalos en contacto arroba mi m integral punto cl y si le dice que vas de parte de copropiedad de hablemos de copropiedad te van a hacer un 15% de descuento en la mantención mensual vamos a una pausa y volvemos bien y ya estamos de vuelta con la última parte del programa hablemos de copropiedad y ahora vamos a conversar sobre un tema que nos puede afectar a muchísimas comunidades con las lluvias que se supone que en algún momento tendrían que llegar y esto está relacionado con las filtraciones con cómo mejorar este sistema en alguna en alguna de las comunidades que pudieran haber problemas y para ello entonces invitamos a María Dolores María Dolores García ella es gerente de Revinca y le vamos a preguntar primero que es Revinca y también algo que nos interesa a nosotros que es la solución a estos problemas ¿cómo está María Dolores? muchas gracias por estar con nosotros no, muchas gracias a ustedes Aníbal por darme esta oportunidad de darnos a conocer perfecto primero ¿qué es Revinca? ¿a qué se dedica? ¿y cuánto tiempo lleva en el mercado? mire Revinca primero que todo es una marca es una marca pero al mismo tiempo que una marca es también el nombre de nuestro producto líder Revinca significa revestimiento impermeabilizante caucho acrílico entonces es digamos nuestro buque insidia es nuestro producto más exitoso y este producto aparte de darle marca a otros productos es uno de los que hemos querido implantar en Chile con más ahí porque bueno Revinca es una empresa que lleva 30 años fabricando productos químicos en España en concreto en el sur de España en el año 2014 decidimos abrir una sucursal en Chile y desde el 2014 estamos implantados en Chile con este producto Revinca y otros más pero como le digo este como producto líder ¿y en Chile cuánto tiempo llevan? ¿de cuándo están? en Chile llevamos desde el año 2014 o sea va para 7 años ya ya ah un buen tiempo ya ah perfecto ok tengo entendido que Revinca está en otros países o me equivoco aparte de España y Chile Revinca está en varios continentes en realidad Revinca está en Europa por supuesto que es donde tenemos las fábricas está también en Asia estamos en China exportando a China estamos en África estamos en dos países africanos en Camerún y en Nigeria y estamos en América en este caso América Latina en Cuba en Panamá y en Chile ya ok en altos lugares ahora ¿cuál es el sistema el sistema que tienen ustedes de impermeabilización y cómo se diferencia de los otros? mire nuestro sistema primero que todo la diferencia es que es una fórmula propia como le digo una de nuestras grandes digamos diferencias con otros productos es que nosotros los fabricamos y nosotros los aplicamos otros productos en el mercado se distribuyen pero realmente queda en manos de terceros la aplicación entonces nosotros digamos que nos diferenciamos porque fabricamos el producto y lo comercializamos y lo aplicamos nosotros 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 fabricamos en España nos llevamos el producto a Chile y en Chile nosotros damos el servicio de venta de producto y también de instalación del producto si es que así lo requieren más grande entonces el sistema es este producto como le digo es una membrana líquida que se da con una brocha o con un rodillo y se da sobre cualquier tipo de soporte esta digamos es su gran virtud se puede dar en un techo de zinc se puede dar en una cubierta de baldosa se puede dar en una losa de hormigón se puede dar en madera se puede dar en cualquier tipo de soporte sin necesidad de hacer obras eso es también muy importante para la gente que nos esté escuchando porque quieren hacer el trabajo rápido y que requiera el menos esfuerzo posible pues el menos costo posible ¿y cómo entonces sería ese trabajo? ¿cómo se ejecuta? le comentaba que es una membrana líquida que nosotros aplicamos en varias manos entre la primera y la segunda mano ponemos una armadura de fibra de vidrio que es digamos el refuerzo que nos da al sistema y en total estamos dando cuatro manos cuatro manos que con las fibras serían cinco manos en realidad cinco capas por decirlo de alguna manera cinco capas exacto cinco capas con las fibras incluidas esto genera una película que se queda completamente adherida al soporte o sea se queda totalmente pegada y lo más importante es elástica absorbe cualquier pequeño movimiento que pueda haber en fisuras de la losa etcétera y esa es digamos su gran ventaja que es elástica por lo tanto no parte garantiza la impermeabilización por muchos años ok y a propósito de garantía que acaba de señalar existe algún tipo de garantía por parte de la empresa para el producto de acuerdo por supuesto a la forma de utilizarlo claro mire en primer lugar tengo que decir que una de las cosas que nosotros hicimos nada más llegar a Chile es testar el producto en Chile por alguien que nos diera confianza a los usuarios entonces nosotros llevamos a los laboratorios de Dictu y bien llevamos nuestros productos que son los dos más conocidos y prestigiosos exactamente nos informaron de que era así y así decidimos de hacerlo la Católica y la Universidad de Chile excepciones entonces ellos nos testaron el producto en base a lo más importante pues evidentemente el envejecimiento la durabilidad que tiene la adherencia que tiene la flexotracción que tiene que quiere decir que sea elástico y todo eso pasó los estándares que nosotros le exigimos con estos ensayos a partir de ahí que ya es una garantía digamos del producto a partir de ahí nosotros ofrecemos garantía de aplicación y además ahí nos distinguimos del resto de sistemas en Chile porque no hay un sistema en Chile que dé más de 5 años de garantía ¿y usted cuánto da? nosotros damos 10 10 años 10 años pero 10 años de garantía digamos por un estándar de calidad en realidad el producto va a durar más de 20 años de vida útil correcto como nosotros ponemos en nuestro slogan es la solución definitiva eso es lo importante correcto correcto eso es muy importante entonces ahora este sistema de 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 impermeabilización por lo que estaba diciendo hace un rato atrás sirve para todo tipo de edificación ¿verdad? para para madera dijiste para exactamente el mismo o hay diferenciación de productos para distinta distintos lugares sí bueno hay matizaciones en realidad el sistema es parecido lo único que por ejemplo en techos de zinc utilizamos una armadura un poco más fuerte de más gramaje por decirlo de alguna manera de más gramaje para dar más resistencia a los puntos críticos que tienen los techos de zinc los puntos críticos como se pueden ustedes imaginar son las uniones de las placas son las canaletas las coronaciones ahí están los puntos críticos las uniones con los muros por ahí se filtra el 99% de los problemas en techos de zinc entonces ahí nosotros para reforzar un poco más ponemos una armadura de geotextil que es un poco más gruesa que la que ponemos en el resto de soportes que es una fibra de vidrio un poco más fina y esa es la diferencia pero en realidad el sistema es el mismo ponemos las mismas cuatro capas ponemos exactamente el mismo producto y con el mismo proceso perfecto entonces cuando yo tengo una filtración en un lugar y se descubre que fue justamente a lo mejor en el asfalto porque esto me pasó en un subterráneo en un estacionamiento está en el asfalto de la parte digamos de arriba o del piso digamos del primer piso del edificio ¿cómo sería digamos una vez que está detectada la filtración el trabajo que se podría hacer cuando ya se sabe el origen hay que romper un sector completo ¿cómo sería ese trabajo? Bueno tengo que decir que nuestro sistema está especialmente indicado para lo que son terrazas techos cubiertas no está especialmente indicado cuando estamos hablando de un tráfico vehicular en el caso de una losa digamos en cota cero por ejemplo ¿no? ahí hay unos sistemas bastante más complejos porque tienen que soportar el peso y el rozamiento vehicular entonces digamos que ahí nuestro sistema no sería el más indicado nosotros nos restringimos a lo que es el área donde el producto va a estar con un una posibilidad de ser visitado pero no con tráfico perfecto eso está muy claro entonces cielos perdón techos lugares digamos ¿perdón? terrazas cubiertas razas también perfecto perfecto ok eso nos queda absolutamente claro si alguien quisiera ubicarlos María Dolores ¿cómo lo puede hacer? mire para ubicarnos la mejor manera es ir a nuestra página web que es revinca con B corta y con M revinca.cl ahí en revinca.cl van a encontrar tres vías de contacto una directamente por la opción contactar otra un whatsapp que tenemos disponible para cualquiera que quiera hacer una consulta o contactar por supuesto y la otra es una opción de solicitud de presupuesto de cotización que ya directamente puede ir y decir mire yo tengo este problema estoy ubicado en este lugar y necesito que ustedes me coticen entonces esas son las vías rápidas y cómodas para el usuario de contactarnos ok antes de terminar perdón que siga pero no quiero digamos que me quede nada pendiente de lo que tú misma has estado diciendo lo que mencionaste aquí en poco tiempo pero lo describiste muy bien es posible que alguien que quisiera enterarse más tenga alguna una especie de capacitación o de información más en detalle de lo que de lo que nos acaba de explicar sí por supuesto bueno primero que todo nosotros tenemos contamos ya con técnicos en Chile que trabajan para Revinca están a disposición de dar inducción a cualquier persona que esté interesada en el sistema eso es primero o sea solo tienen que contactarnos y cualquiera le va a dar un asesoramiento de su necesidad de forma personalizada porque en cada caso hay que dar un tipo de asesoramiento diferente eso por un lado por otro lado por supuesto por esas mismas vías de contacto que le digo de la página web pueden hacernos sus preguntas consultas que nosotros les vamos a contestar de inmediato perfecto ok ahí queda claro entonces yo le recuerdo a nuestros amigos auditores que es revinca punto cl revinca así que cualquier cosa pueden contactarlo y de esa manera entonces aclarar sus dudas o solucionar los problemas de filtración que hoy tenemos muchísimas gracias María Dolores por haber estado con nosotros eres muy gentil y esperamos que te vaya muy bien muchísimas gracias a ustedes a Aníbal por esta oportunidad y solamente apuntar que cualquiera que se quiera poner en contacto con nosotros le vamos a realizar la cotización el presupuesto totalmente gratuito y con visita a terreno desde cualquier punto del país perfecto ok bueno muchísimas gracias por estar con nosotros bien debo recordarle a ustedes que ARMYS es el estudio jurídico especialista en temas legales de condominio enfrenta las situaciones judiciales de copropiedad laborales o civiles con quienes conocen a profundidad estos temas y conocen también cómo ayudar legalmente a las comunidades ARMYS soluciones legales para las comunidades para contactarlos www.army.cl también tenemos a Edipro que definitivamente es la mejor forma de administrar comunidades Edipro es un software adecuado a tus necesidades sin duda alguna y por lo fácil y también amigable que resulte trabajar con estas plataformas por eso te recomendamos que ingrese a Edipro y al usar la demo te va a dar cuenta que resulta muy práctica y si te decides contratar su servicio dile o más bien dicho anota allí que hace parte de copropiedad hablemos de copropiedad y te van a hacer un 20% de descuento de manera permanente no te pierdas la oportunidad de mejorar tu servicio y también seguir creciendo visita edipro.cl y Engelib es la tranquilidad y seguridad que los ascensores de tu comunidad están funcionando correctamente entonces Engelib es la empresa que necesita tu comunidad para que tú puedas estar tranquilo y poder viajar en estos ascensores sin ningún problema es una empresa entonces Engelib de mantenimiento que se puede confiar plenamente como lo ubicas en el teléfono 225-010-752 y CCS Corredores de Seguro cuenta con más de 20 años de experiencia asesorando y asegurando a las comunidades de edificios y condominios CCS Corredores de Seguro brinda una atención personalizada y un exclusivo apoyo en la tramitación de siniestro cuando esto se ocurre contáctanos en www.seguros.ccs.cl tenemos también a Certificadores AIS es una empresa especialista en inspección y certificación de equipo de transporte vertical tales como ascensores montacargas escaleras y rampas mecánicas AIS Certificadores está inscrito en primera categoría de certificadores en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo para más información y contacto visita su página que es AIS Certificadores certificadores .cl AIS Certificadores elevamos tu seguridad ven y certifica con nosotros y tenemos también por último la empresa mantenimiento integral si tu edificio está constantemente bajando la presión de agua o esta sale turbia o si tu grupo electrónico funciona y no sabe si está funcionando correctamente o si está con falla bueno para cualquiera de estos casos o si quieres mejorar también en tu comunidad estos servicios contáctate con mantenimiento integral y ellos van a realizar un levantamiento de los equipos completos que ustedes tengan y sin costo para la comunidad mantenimiento integral es una empresa de ingeniería industrial y está al servicio de tu edificio contáctalos en el correo contacto arroba m integral punto c y si le dicen que va de parte del programa hablemos de copropiedad te van a hacer un 15% de descuento en la mantención mensual de estos equipos por lo tanto si contratas su servicio vas a tener este descuento también de manera permanente no solamente por la primera factura recuerda contacto arroba m integral punto cl bien estamos llegando al final del programa quiero darle a todos las gracias por haber estado con nosotros y quiero dejarlos cordialmente invitados para el próximo jueves como siempre a las 11 de la mañana en punto que estén todos muy bien nos vemos chao hasta las 11 de la mañana Gracias.